Cuando tenía 11 años, empecé a lavarme las manos con lejía, concienzudamente hasta hacerlas sangrar. Con 14 me costaba seguir la lección en el instituto y solía traspasar el papel de tanto repasar lo que acababa de escribir. A los 18 me resultaba imposible hablar con alguien sin repetir mis propias palabras y caminaba por la calle evitando a toda costa pisar las rayas del pavimento. Estos y otros comportamientos pueden ser normales entre el aproximadamente millón de españoles que sufren trastorno obsesivo-compulsivo. Y yo soy uno de ellos. El trastorno obsesivo-compulsivo o TOC es un trastorno de ansiedad que se caracteriza principalmente por dos síntomas. El primero son los pensamientos recurrentes que el propio individuo reconoce como intrusivos y sin ningún sentido. Son las llamadas obsesiones. En mi caso, una muy común era la convicción de que algo horrible le iba a ocurrir a mi familia de forma inminente. Estos pensamientos crean una ansiedad, una culpa y un pánico tales que conducen casi irrevocablemente al segundo componente, la compulsión, que no es sino la conducta repetitiva que el individuo emplea para tratar de neutralizar de algún modo el malestar que las obsesiones provocan. Para entendernos, en mi caso yo repetía, chequeaba, lavaba, para quedarme tranquilo de que si lo hacía correctamente, entonces mi familia estaría a salvo. Era así de simple y así de complejo. Obsesión, compulsión. Como es lógico, el TOC puede tener un impacto muy alto en la vida de una persona, por lo que la Organización Mundial de la Salud lo incluye entre las siete enfermedades psiquiátricas más discapacitantes. Hoy estoy aquí para decir que el trastorno obsesivo compulsivo es una parte de mí de la que no me avergüenzo. Bueno, me ha costado muchos años ser capaz de decir esto. Todos estamos educados para sentir vergüenza cuando hablamos de enfermedades mentales y el TOC puede esconderse por lo que puede estar sufriéndolo alguien muy cercano a nosotros sin que lo sepamos nunca. Ignorarlo, no hablar de ello o no saber qué es exactamente, mirar hacia otro lado aun cuando nuestras intenciones no sean malas conduce al tabú, al aislamiento y como consecuencia última a la falta de un diagnóstico y de las herramientas necesarias para superar estas dificultades. La culpa y la vergüenza asociadas al TOC hacen que en España un paciente con trastorno obsesivo compulsivo tarde de media más de siete años en pedir ayuda profesional. Siete años innecesarios de sufrimiento en soledad por miedo a hablar y ser rechazado. Hay una buena noticia que es que con el tratamiento adecuado las tasas de mejoría clínica significativa se encuentran en torno al 80%. Es posible vivir y ser feliz padeciendo TOC. Pero para eso tenemos que hablar más y mejor de ello. Debemos dar a conocer sus síntomas y la eficacia de su tratamiento. Debemos evitar que se confunda con una cómica excentricidad o que pase a ser uno más de esos comportamientos cómodamente catalogados como estar loco. Hoy hablo por primera vez de ello en público, pero pueden estar seguros de que no será la última. Y no olviden que juego con ventaja. Cuando un obsesivo compulsivo como yo se propone conseguir algo, puede llegar a ser verdaderamente insistente. Muchas gracias.